Hola chicos, bienvenidos a mi canal otra vez más. En este vídeo estaremos haciendo un día en la vida con mi bebé Reborn Abdel. Y pues vamos a ver qué tal nos va este día. No hay nada planeado aún, vamos a ver qué hacemos hoy. Y bueno, lo de siempre es que el nene todavía está dormido. Y bueno, lo de siempre y lo primerito es abrir la cortina para que entre un poco de claridad y pues el nene vaya despertando. Porque si no hay claridad, les juro que pasa dormido todo el día. Súper dormilón. Bueno, que es muy bueno también porque está tiernito. Y bueno, para mientras vamos a ir a buscarle ropa. Creo que hoy vamos a salir, así que voy a buscarle ropa para mantenerlo entre la mañana. Bueno, vamos a salir en la tarde, ¿no? Ahorita, entonces sí. Pero necesito cambiarlo ya que anda esta pijama desde ayer. Hoy está bastante frío, así que vamos a buscarle ropa, a ver algo así de invierno. Súper bien. Y bueno, por aquí tenemos la ropa de él. Ahorita en la mañana tengo pensado ponerle esta pijama. Lo quiero mantener en pijama ya que, como dije, está súper frío. Entonces quiero que se mantenga calientito y esta pijama es súper calientita, súper rica. Entonces esto lo vamos a poner ahorita en la mañana. Y sí, chicos, estoy en clases, así que es un poco difícil estar en clases y pues cuidando a un bebé, ustedes saben. Y bueno, vamos a ponerle este. Y de una vez vamos a buscarle ropa para llevarlo a donde vamos a ir. Que tengo que comprar un mueble de estos para él porque ya no le cabe la ropa en ese mueble donde la tengo. Así que tengo pensado ponerle este como abrigo, porque es un abrigo. Entonces le voy a poner esto. Solo déjenme buscar el pantaloncito porque todavía no sé cuál es el pantaloncito de ese traje. Si no estoy mal, creo que es ese. Déjenme ver. Súper bien. Ahorita fui a ver el video del baby shower. Y sí, es este pantaloncito con este. Así que esto va a ser. Muy bien, le vamos a poner un body. Yo no sé si este es el body que traía o si traía body o no. Pero si no era este, pues va muy bien. Y si es este, pues obviamente tiene que ir. Entonces este body lo vamos a poner por debajo. Que creo que sí es este porque, vean, va bastante bien. Entonces esto va a ser para la tarde. Lo vamos a poner aquí a un ladito, al lado de Bebé Zombie. Y vamos a ir a ponerle esta pijama. Y obviamente lo voy a cambiar primero porque debe cargar el pañal sucio. Y pues, acá tenemos el pañalito que le vamos a poner. Súper bien, chicos. Y bueno, hacía tiempecito que no se baña mi nene. Entonces lo que voy a hacer es voy a pasarle una toallita húmeda. Obviamente con agüita, pues en todo el cuerpecito para que se mantenga limpio. Y bueno, así que voy a ir a traer eso. Y ya vuelvo con ustedes. Muy bien, no necesito mucha agua. Entonces nada más lo voy a hacer en este trastecito. Entonces voy a poner agua caliente. Calientita. O sea, tampoco hirviendo, nada más calientita. Perfecto. Vamos a botarle un poquito. Ok, y llevémonos esto para adentro y a bañarlo. Yo lo baño a él con estas toallitas. Voy a agarrar esta blanca. Y disculpen las voces, mi maestra está hablando. ¡Gracias! 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 Súper bien. Lo vine a acostar aquí en lo que le hago, pues, su biberón para que desayune. Lo voy a tapar porque está bastante frío. Él es un bebé recién nacido y pues todavía no juega así como que al cien. Y entonces nada más le tengo este peluchito aquí. Para que lo acueste con él y él sienta que tiene compañía o algo así. Ustedes saben ya. Y bueno, un bebé, la mayoría de cosas que hace es dormir y dormir todo el día. Nada más voy a hacerle su biberón rapidito porque ya necesita comer. Así que, ¡vamos! Muy bien, voy a estar usando este biberón que lo acabo de lavar, como pueden ver. Y pues, uso este pequeñito porque él está pequeño todavía. Y un biberón muy grande en su boca, por ejemplo, como estos. Siento que le va a molestar su carita o algo así porque, como pueden ver, la boca es gigante. Entonces, por eso estoy ocupando este pequeñito. Y bueno, por acá tenemos la leche. Hay dos plazas de leche aquí que la tapa era diferente, nada más el color. Ok, esta es la que está empezada. Entonces, esta es la que vamos a estar dándole. Muy bien, chicos. Disculpen la calidad de la cámara. La verdad se ve bastante mal. Creo que es porque no hay demasiada luz y es que el día está opaco. Pero bueno, yo mantengo el agua del bebé porque esta es la agua que uso nada más para el biberón de él. La mantengo aquí ya que se me hace más fácil porque tengo que estar dando biberón cada dos horas. Por esa razón, pongo el agua todos los días en esto, casi calientita, y pues que se mantenga acá. Y solo agarro esto y pues ya la echo en el biberón y hago su biberón. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Ok, he decidido poner el flash mejor porque la verdad sí se ve bastante mala la calidad y no me gusta. Entonces, sí. Yo normalmente le doy cinco onzas porque es un bebé que come bastante. Desde que nació lo acostumbre así. Y bueno, él como es un bebé le echo dos cucharadas de leche al biberón para que le sustente. Y ahí va una y aquí va la otra. Ok. Ok, perfecto. Ok, nene, toma tu lechita. Es la primera vez que hago una rutina con un bebé recién nacido, chicos. Entonces, es algo nuevo para ustedes y para mí también. Así que se la vamos a dar. Toma, nene, ahí está. Ay, qué delicia este biberón. Miren qué rico se mira. Ay, sí. Ok, normalmente yo les pongo como una almohadita a cada bebé cuando le esté dando el biberón. O sea, no se lo doy yo, nada más como que lo dejo así y se lo dejo que lo tomen solitos. Pero él como es tiernito, se lo tengo que dar yo. Miren qué rico se mira. Ok, chicos, probablemente esto les va a parecer raro que le puse el babero después de que comió. Pero es que el bebé después de que come siempre vomita un poquitito y no sé por qué normalmente tienen el dicho de que dice que va a ser gordito. Pero pues, bueno, entonces voy a poner el baberito porque no quiero que ensucie la pijama. Pues sí vomita y pues voy a ponérselo. ¡Gracias! 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 Ok, chicos, como pueden ver, me vómito. A eso me refiero de que siempre vomita después de que come. Lo llevé al doctor y me dijo que eso era normal. Así que nada de qué preocuparse. Veanlo ahí. Y entonces lo que voy a hacer es voy a limpiarle su boquita porque ustedes saben que después del vómito, si lo limpias solo con el babero, va a lleder a vómito el bebé. Y no queremos eso porque eso es muy desagradable. Entonces voy a traer otro trapito con agua. Esta vez voy a agarrar este verde. Y lo voy a ir a lavar y se lo voy a pasar en la boquita. Solo agua. Muy bien. Y pues ahora, chicos, yo tengo que ir a desayunar. Voy a comer súper rápido para después venir a preparar su pañalera para irnos para la tienda y comprar lo que les dije. Y pues así que vamos a quitarle este babero. Pero esperemos que ya no vomite más. Y vamos a ponerlo para acá. Después lo lavo. Y lo vamos a llevar para afuera porque no me gusta dejarlo solo en la cuna. Ustedes saben que no es bueno dejar niños tiernitos solos en la cuna. Así que me lo voy a estar llevando para afuera. Vamos, bebé. Muy bien. Lo puse aquí en esta otra sala que tenemos. Que está grandiosa porque está a la par de la mesa. Y puedo estar observando al niño mientras yo como. Bueno, el día de hoy voy a estar comiendo sandía. Y eso es todo. Voy a tomar pues agua. Y bueno. Y allá está el bebé y acá estoy yo conmigo. La Tanisha siempre es súper generosa de estar cuidando a los bebés. No sé si vieron un día en la vida con Heisel Ainara, pero ella también estaba ahí cuidando a Heisel Ainara. A la bebé iba a decir, pero me trabé un poco. Y bueno, ahorita está cuidando a Abdel. Tanisha. ¿Te gustan mucho las bebés? Cuídalo ahí, por favor. Ando un poco de charralada. ¡Tyler! ¡Tyler nunca aparece en los videos! Ah, por aquí está. ¡Tyler! Chicos, le corté el pelo. Como decía, yo misma se lo corté. Y pues sí, sí, no puedo cortar pelo porque no estudié para eso. Ese miraba súper adorable antes. Y pues como que ya no, pero no importa. Vamos a decir, lo quiero mucho. Súper bien, ya comí. Y pues voy a poner el plato por alzado. Ahorita lo lavo. Solo hago la pañalera y lo vengo a lavar. Acá tengo la pañalera en la cocina porque anoche se me había mojado. Entonces la tuve que dejar secando. Y pues vamos a preparar la pañalera. Muy bien, chicos. Tuve que poner el flash. Sí, está de día, pero tuve que poner el flash porque se miraba muy oscuro. Y bueno, acá está ya todo lo que voy a llevar. Voy a llevarle dos pañales. Lo vamos a meter por acá. Le estaré llevando esto. Que en esto, que esto siempre lo llevo para las niñas y obviamente para los niños. El talco y pues la brochita. Un babero que ustedes saben que no puede faltar. Para limpiarlo. Y obviamente su leche. Que aquí tengo cereal también porque a veces sí le echo para que así le sustente aún más la leche. Vamos a echar acá dos cucharadas de leche. Que ustedes saben qué es lo que toma. Esto es nada más para hacerle un biberón. Se lo voy a poner por acá. Acá tengo los dos biberones. Este de la mam y este otro que es morado. No sé, el morado puede ser unisex. Así que por no me comenten que es de niña, que no sé qué. O sea, saben que los colores no tienen un género. Y pues bueno, uno de estos va a tener leche. Ya creo que va a ser este. Voy a llevármelo con leche. Por la razón que siempre es bueno llevar uno hecho. Así que voy a ir a hacerlo. Y ahorita vuelvo con ustedes. Perfecto. Ya fui a hacer el biberón. Vean ahí. Y este, como les iba a decir. Cinco onzas. Espérense, ¿dónde se ven? Ah, ahí está. Cinco onzas. Y este lo voy a meter por aquí. Perfecto. Y ahí está su botella de agua. Y creo que eso es todo. La sabanita lo voy a mantener afuera. Porque creo que esa sí la voy a estar ocupando. Ok, chicos. El bebé se va a quedar acá en la cuna. Se durmió. Entonces lo voy a dejar acá en la cuna. Y obviamente lo voy a estar observando por una camarita que tengo. Así que no se preocupen que siempre va a estar siendo observado. Como pueden ver, aquí lo estoy observando por la cámara. Y pues está durmiendo pacíficamente. Muy bien, chicos. Y pues aprovechando que el bebé está dormido, estaré echando alguna ropa a lavar de los bebés. Por ejemplo, esta que saqué en el video anterior. Que pues es ropa usada. Entonces tengo que ponerla a lavar. Y pues obviamente alguna otra ropa aquí que ya ha usado el bebé. Por ejemplo, la pijama que la acabo de quitar. Y bueno, acá estoy en la lavandería. Y pondré a lavar todo esto. Voy a dejarlo lavando, por cierto. Cuando vuelva de la tienda, lo pongo a secar. Que por acá está la secadora. Así que vamos a echar esto. Ok, creo que ahí está toda. Perfecto. Vean, acá está. Apenas se ve, lo sé. Dígame que no soy la única que cuando estaba pequeña se ponía a jugar con esto. Como que le da vueltas y vueltas. Y bueno, voy a ponerlo a lavar. Y ya saben. Así que cuando vuelva la saco. Y obviamente la meteré a la secadora para que la seque. Y después la doblo. Y es un largo día hoy. Sí. Como siempre he dicho, no todos los días son iguales. A veces es menos ocupado. A veces es muchísimo más ocupado. Y es así, ustedes saben. Algunos días son aburridos. Otros son detenidos. Sí, pues sí. Ok, ya ya fuera de pláticas. Voy a poner a lavar esto. Y ahora sí, como que ya se está haciendo tarde. Porque ya es bastante tarde. Tengo que ir a cambiar al bebé. Y irnos para la tienda, obviamente. Entonces voy a dejar lavando esto. Obviamente voy a dejar esto aquí a un lado. Para después sacar la ropa. Y pues vámonos. Súper bien, nene. Te tengo que levantar para ir a cambiarte. Él duerme bastante, chicos. Ya le voy a tener que dar su otro liberón. Porque ya va a ser las dos horas después de que se lo di. En unos minutos se lo preparo. Y se lo doy. Díganme si no es la cosa más divina que han visto. Es que no lo pueden negar. Está precioso. Es que miren qué real se ve. Me encanta. Mi novio, mi novio. Es mi novio y mi hijo. Está hermoso. Miren. Ok, chicos. Las calcetas. No tengo exactamente de este color. Entonces le puse unas negras. Porque no lo pude llevar sin calcetas. Ya que está bastante frío. Estamos en invierno. Y no lo puedo llevar sin calcetas. Pero. No creo que si alguien se fije en eso. Vean, chicos. No, no. Es que no. No puedo parar de verlo. No. Es que no. No. Qué cosa tan hermosa. Uy. Lo quiero comer. Y bueno. Imagínense si fuera de verdad. Me muero, wey. Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. Y bueno. Ya. Me encanta la emoción. Ya, 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 ya. Y bueno. Ahora sí. Vamos a irnos. Voy a ir a listar yo. Porque me tengo que listar yo. Así que vamos a hacer eso. Bueno. Nos decidimos venir de una vez. Son las 3 y 36 de la tarde. Y pues voy a aprovechar a darle el biberón de una vez. Así no tengo que estar dándole en la tienda. Porque cuesta mucho más. Y entonces de una vez voy a dar a que tome su biberón. Y pues ahí lo va a estar tomando. Aquí va conmigo enfrente. Y pues ojalá ya se lo haya terminado. Cuando lleguemos estamos a media hora de donde vamos a ir. Así que espero que ya. Bueno chicos. Ya estamos aquí en Dólar General. Como pueden ver. Aquí es donde vamos a venir a comprar el mueble de él. Y pues vean. Acá está lo que se tomó de leche. No se la tomó toda. Dejó 2 onzas. Y pues. Pero se tomó 3. Entonces está súper bien. Y pues ya no le tengo que dar nada adentro. Y así que no es necesario que me lleve la pañalera. Que ya la tengo tirada. Y bueno acá está. Y vamos a bajarlos. Está un poco frío. Pero esto está bien. Lo cubre bastante. Disculpen que no se escuche. Es que no la mascarilla puesta. Y pues. Ajá. Así que vamos a bajarlos. Ahorita que se le cae una calceta. Ya lo tenés. Ay bien. Bueno chicos. Lo tuve que sentar aquí. Porque me estaba cantando la mano ya. Y pues ahorita estamos aquí. En las cosas de cumpleaños. Que no sé si sabían. Pero yo este mes cumplo años. Voy a cumplir el 18. Yay. Y pues sí. No encontré lo que andaba buscando. Para la bebé. Entonces. Vamos a ir a otra tienda. Así que. Sí. Pero creo que vean todos. Qué delicia. ¿Cuál te gusta? Que vaya con. Que vaya con. Mi decoración. Este. ¿Qué es lo que me da? Nada. Solo dice. Mister algo. Bueno chicos. Estoy en la sesión de bebés. Y vean lo que encontré por aquí. Encontré estas. Hermosas calcetitas. Como. Para él. Quiero que vean esto. Va con el traje que anda puesto. Literalmente. En este mismo video. Dije yo que no tenía calcitas. Para este traje. Y vean. Aquí las encontré. Y tan solo a un dólar. Hay estas que son para niña. Pero esas no. No las voy a comprar. Ya que. I'm sorry. Ya que. Disculpen chicos. Me asusto. Pero ya que ellos tienen bastante. Entonces. Solo voy a echar este par. Y. Ah. Vean. Hay chupetes y todo. Pero. Ustedes saben. Yo. No uso chupetes. En los bebés. Este está muy bonito. Por cierto. Pero yo. No los uso. Entonces. No me gusta comprar lo que no uso. Si me entienden. Y bueno. Vamos a ir a otra tienda. A ver que. Ay. Nos vemos allá. Súper bien. Y aquí está. El mueble. Es negro. Este. Me gusta. Porque. No sé. Se ve diferente al otro. Y también puede. Ser como que. Se sabe. Que ahí está la ropa. De los niños. Y pues. El de las niñas. Es blanco. Y pues. Tiene diferente color. Que me gusta. Entonces está bueno. Y entonces vamos a llevarnos. Ay. Mami. Que traba el pelo. Ayuda. ¿Te vas a llevar este? Sí. ¿Te vas a llevar escobilleta? ¿Te vas a llevar escobilleta? Bueno. Ya llegamos a la casa. Y pues. ¡Ah! ¡No! Tyler. No. Ya llegamos a la casa. Y pues. Le vamos a quitar esto. Porque. Lo senté. En los carritos. Y ustedes saben. Con eso del virus. Entonces. Solo lo vamos a dejar. Con el body. Hasta más tarde. Que le voy a poner. Su pijama. Así que. Vamos a quitárselo. Ahí está. Así que. Esto lo vamos a echar. A la lavandería. Y ahorita. Tenemos que ir a sacar la ropa. Que dejamos lavando. Así que. Ahorita la vamos a sacar. Ya. Y bueno chicos. Se me había olvidado. Hacerles el video. Donde estoy haciendo la comida. Disculpen. Pero. Esto es lo que estoy teniendo de cena. Sushi. Yo lo hice. Está un poquito mal hecho. Pero es que. Estoy apenas aprendiendo. Y pues. Con este. Este pollo. Es como pollo en verduras. Algo así. Y este pollo de. Con queso. Y es lo que estoy comiendo. Y acá tengo. La salsa. Soya. Y mi botella de agua. Y así que. Nos vemos cuando termine de comer. Antes de ir a. ¿Qué es? Seri no? Yo no sé si el agua. Antes de ir a. Sacar la ropa. Les quiero mostrar lo que compré. Que yo sé que ya lo vieron. Pero bueno. Compré esto. Calcetitas para él. Y compré este pegamento. Que hace tiempo no hago slime. Literalmente hace como un año y medio. O un año tal vez. Para exagerar. Y compré estas tarjetas. Que voy a hacer algo con estas. Y. Eso es todo. Ay. Les quiero mostrar algo rapidito. Vean. ¡Mangos! Y bueno. Ahora sí vamos a ir a sacar la ropa. Y esta leche. Todavía la tengo acá. La que dejó. Esta ya no sirve. Porque ya pasaron bastantes horas. De la que la tengo acá. Y así que. La voy a tirar. Y le voy a hacer una nueva. Que ya va a ser hora que coma. Y así que vamos. Y también. Dame permiso. Acá está el mueble. Que compré. Y se lo voy a poner. Allá. Y ahorita vamos a relar toda la ropa con ustedes. Así que sí. Muy bien. Vamos a sacar la ropa. Ay. Ay. Apenas alcanzo. Porque yo soy súper pequeña. Y bueno. Vamos a ponerla acá. A secarla. Así que. Dejamos eso acá. Ay. Súper bien. Ok. Ahí está. Súper. Ya casi. Ya. Casi. Muy bien. Ahora sí que vamos a poner a secar. Y ahorita. Cerremos esto. Y este. Dejamos que seque unos minutos. Y pues vamos a ir a hacer algo. Vamos a ir a dejar el mueble adentro. Y sí vamos. Súper bien. Aquí está el mueble. Y quiero que me disculpen el desastre que tengo en esta habitación. Estaba esperando comprar este mueble para poder ordenar. Y pues. Aquí lo tenemos ya. Así que. El mueble. Lo voy a poner acá. Encima del otro. Claro que sí. Y vamos a hacer eso. Muy bien. Así es como se ve. La verdad. No sé si dejarlo así. Siento que. Sería mejor si el negro está abajo. Porque. Pueden ver esto. Siento que sería mejor por eso. No sé. Qué opinan ustedes. Ay. Es que no sé. La verdad. No sé. No sé. La verdad. No sé. Le tiré todas las muñas ahí. Ay. Disculpen. Ay. Ok. Voy a pensarlo. Le voy a pedir opinión de mi mamá. Súper bien chicos. Dice mi mamá. Que se ve muchísimo mejor el negro arriba. No sé por qué dice que le gusta más el negro. El color negro que este. Honestamente. Yo quería uno blanco. Para que luciera por los dos. Pero eso no había este. La verdad. Sí está bastante bonito. Está bastante macizo y todo. Lo trae. Unos cositos aquí. Ok. Ok. So vamos. Lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a ir a buscarle ropa. Al bebé de pijama. Y vamos a arreglar la ropa de él acá. Muy bien. Aquí está la ropa de él. Ustedes saben. Y vamos a ver qué le ponemos de pijama. Que pues no tiene casi. Entonces. La única pijama que le puedo poner. Es esta. Ajá. Y además están allá. Lavándose. Entonces. No le puedo poner la demás. Entonces. Está bien esta. Y pues las cositas. Voy a agarrar esto. Ustedes saben. Entonces ya saben. Este mueble será de Noah. Y de Abdel. Ay. No te caigas. Ay. Bueno chicos. Ya es la hora de que Abdel coma. Él está aquí. Sentadito. Y bueno. Voy a. A cómo se dice esto. A prepararle el biberón. No saben en cuál le damos. Creo que en este. ¿Le doy en este? Sí. Sí. Voy a dar en este. Vamos a echarle de esta agua. Y. La leche. Quirando la leche. Sí. 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 Muy bien Ya se lo voy a Ay, se abrió Se abrió el biberón No se lo vamos a dar No se lo voy a dar No se lo voy a dar En lo que yo Arreglo la ropa Como vieron ya comió Él se va a estar aquí a la par mía Y pues yo obviamente Arreglando su ropa Muy bien, ya me vine a sacar la ropa Seguramente ya está seca La voy a echar acá Así que vamos a echarla La voy a echar y después grabo cuando ya la he echado Oh no, actually Vénganse conmigo Acompáñenme a echarla Es que no me traje el tripod Es que yo ni sé cómo es que se llama eso No me lo traje Entonces Por eso no puedo como que pararlo Lo tengo allá En el cuarto Ahí está Y echar esto No me lo traje la ropa No me lo traje la ropa Muy bien chicos Me tomo esto como una hora En arreglarlo Y vean Acá está la ropa Toda esta ropa es de Abdel Está lleno Literalmente no cabe Yo pensé que ni me iba a soltar el espacio Pero no Para nada Y también esta es de Abdel Toda esta Y esta es de Noah Vean Me tomo bastante tiempo Arreglando esto Y pero bueno Vean Eso es lo que tienen de ropa Tienen Esto es de los niños Y de las niñas Que las niñas No tienen espacio tampoco en ropa Y bueno Lo que vamos a hacer ahora Es vamos a vestir a Abdel Porque tiene que dormirse Súper bien chicos Y pues Acá está la pijama La que le voy a poner Con un gorrito por aquí Que lo perdí Aquí está Con este gorrito Y estos guantes Guantecitos que no van Pero eso Le voy a poner Y esta Lo voy a envolver En esta sábana Porque es bueno Para los bebés tiernitos Envolverlos en sábanas Entonces No sé por qué Hay una razón Pero es que yo No me las sé Entonces no se las puedo decir Entonces sí Y bueno Este body Se lo voy a dejar Por abajo Solo le voy a poner La pijama Esta por encima Y sí Súper bien chicos Ya está acá En la cunita Y pues ya A dormir Y ahorita Aprovechando que Él ya se durmió Lo que yo voy a hacer Es irme a bañar Otra vez Sí Y pues Vamos Feliz noche Aptel Muy bien chicos Acá Ya estoy en mi baño Y pues nada más Prendo la regadera Y dejo que se caliente El agua Y me baño Y bueno chicos Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Este día En la ida Con mi Baby Ribbon Aptel Y pues Coméntenme Qué les pareció Y síganme en mis redes sociales Como son Mi Instagram personal Y pues El de mis muñecas Mi TikTok Que ahora tenemos TikTok Para los Baby Ribbons También Que está todo ahí abajo Así que vayan 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 a verlo Y Ajá Adiós Los amo Adiós